En dicha actividad se hizo entrega de ayudas sociales por nacimiento, como coches, utensilios para bebés y corrales, además de una silla de ruedas otorgadas por el Comité de Damas del Componente. También se realizó la entrega de vehículos automotor al personal militar, civil y reserva activa de la Guardia Nacional Bolivariana, adquiridos por la Caja de Ahorro y Bienestar Social del Componente y ofrecidos a sus asociados en el marco de la Gran Misión Negro I. El acto estuvo presidido por el General de División, Juan Ramón Rodríguez Navarro, segundo comandante jefe del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, quien nos dio sus palabras. Nuestra Caja de Ahorro, hoy, acá en el patio de la Guardia Nacional de nuestra Comandancia General, estamos en la entrega de 20 vehículos que van a beneficiar a familiares, a guardias nacionales, y asimismo hemos entregado el día de hoy canastillas, sillas de ruedas y todas ayudas sociales que benefician y fortalecen a nuestros guardias nacionales, pilar fundamental de nuestra institución, creando compromiso nosotros con ellos y ellos con nosotros en la lucha de la revolución. También uno de los beneficiados expresó su agradecimiento. Estoy muy agradecido con el componente de la Guardia Nacional por el vehículo otorgado, por el esfuerzo y el compromiso que estamos prestando día a día con la patria. De verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo que me ha dado el Estado a través de la Misión Negro I y a través de nuestro componente de la Guardia Nacional, nuestro Comandante General, nuestro Ministro de la Defensa. En esta actividad se hizo entrega de 37 ayudas por nacimiento y 20 vehículos automotor, marca Chery y modelo Orinoco. Esto como parte de las políticas de inclusión que nos dejó el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Para el informativo Telefán, en Cámara Teniente Manuel Brito, y quien reportó para ustedes, Adriana Celedón. ¡Gracias!